¡Ay! ¡Ya me hablabas! ¡Qué vida más rico! ¡Qué bacán, qué bueno! ¡Qué bacán, qué bueno! ¡Vale, Iro! ¡Ya! Me imagino, pues. Por eso yo le llevo un peluchito lindo de lana nomás, bien chiquitito. El humilde regalo de la madrina. Ya, un besito te dejo, que voy a pasar a comprar las cosas para ir a tomar té, así que voy a volver. A las 5 sale el bus. Voy a llamar un minuto antes de que tome el buida y lo voy a apagar igual. Porque si no se va a descargar, que ya la noche no lo voy a poder cargar. Pues estoy en San Juan al final, pues me vine para acá. Sí, pues, que voy a estar mostrando las fiestas. Ya, un besito grande. ¡Salud a todos allá! ¡Chao! ¡Listo, Cáhué! ¡Listo, Cáhué! ¡Listo, Cáhué! ¡Listo, Cáhué! ¡Listo, Cáhué!